Bienvenidos amigos de Libra a Amore en Vela, carodeas, muchísimas gracias por todo su amor, por todo su apoyo, por todas sus bendiciones, de las que estoy muy bendecida y muy halagada, por todas esas bellas palabras también que me quiere, muchísimas gracias. Esta tirada es una tirada de los ángeles para nuestros amigos, nuestros hermanos de Libra. Gracias Padre Santo, amén. Muy bien y aquí se va y se corre Libra con esta tirada de los ángeles que se está trayendo a ustedes este tercero de octubre. Por favor de que me den a saber en qué parte de mí están recibiendo este mensaje de las que me encanta ver hasta dónde trascende. Este mensaje que se hace para todos ustedes con mucho amor y con mucha, yo ojalá que les traiga mucha, mucha claridad y mucha, mucha tranquilidad. Muy bien y aquí se va y se corre amigos de Libra con tu mensaje de estas cartas que te dice, hay que limpiar las aguas, purificación, activa que tu vida sea más vibrante y tenga más fuerza. Así es de que hay que, hay que ir a meditar, hay que limpiar nuestra energía, hay que limpiar nuestros pensamientos, hay que transformarlos a pensamientos positivos, a pensamientos puros. Amigos de Libra, hay que, hay que, hay que transformar esos pensamientos. Y aquí continuamos con, hay que, es tiempo de, de que, de que, de la sanación y conectar con, como, como sanar heridas del pasado y soltar lo del pasado. Así es de que es tiempo de sanar, es tiempo de, 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 de perdonar a esas personas que nos hicieron daño de, 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 como se dice, como de a, 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 a que parchar esas relaciones que no estaban, que, que estaban quebradas. hay que ser esas personas que no dejamos que las relaciones se queden mal, hay que hablar claro, hay que parchar esas relaciones que estaban destruidas. Perdón, y aquí continuamos con este mensaje de estas bellas cartas. Milagros y bendiciones. Todo tiene su regalo. Así es de que van a llegarte muchos milagros, vas a ver milagros y vas a sentir todas estas bendiciones porque te estás perdonando a ti mismo, estás transformando tus pensamientos negativos a pensamientos positivos. Así es de que te estás perdonando primeramente a ti mismo, estás limpiando tu energía y así vas a recibir muchos regalos de nuestro Padre Santo. Y aquí continuamos que hay que tomar una oportunidad, hay que darle una oportunidad a el amor, hay que abrir nuestro corazón y hay que abrir los ojos y aceptar esa bendición tan grande que es amor. Cuando tienes amor, nuestras vidas cambian para siempre. Cuando ves el mundo con amor, tu vida se transforma positivamente. Amigos de Libra, perdón, hermanos de Libra, va a tomarme un tiempo para acostumbrarme aquí. Hay que practicar compasión, hay que ver las cosas en una nueva perspectiva, hay que analizar la situación en diferentes ángulos y no hay que juzgar al prójimo, nadie es perfecto, nadie somos perfectos. Y el primero que te diga que es perfecto es mentiroso también, arriba de lo que ya es. Así es de que hay que ver a los demás con más compasión, hay que ayudar al prójimo, hay que ayudar al menos afortunado y vas a ver que te va a llegar bendiciones por muchos lados, amigos de Libra. Hay que ayudar al prójimo. Muy bien, ahora vamos a dar clarificación con estas bellas cartas de los ángeles. Todavía no las puedo domar, están re duras, pero bueno, ahí yo le estoy haciendo la lucha. Vamos a ver, amigos de Libra, ¿qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a clarificar en esta bella tirada de los ángeles? Muy bien, apachurrenme el dedito para arriba, suscríbanse y favor de que sí, la compartan, no hay que ser. Para que este su canal siga creciendo y para que yo me siga comprando cartitas, amigos de Libra. Así es de que todos ganamos. Muy bien, y se va y se corre. Aquí vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos tienen para nuestros amigos de Libra en esta tirada de los ángeles. Y aquí se va y se corre, amigos de Libra, se va y se corre con tu primer mensaje de estas cartas, el 8 de bastos. Ven, te van a traer mariachi, te van a traer serenata, amigos de Libra. Alguien te quiere venir a comunicar sus sentimientos, alguien te quiere dar a saber lo que siente por ti, alguien te quiere mandar mensajes, alguien se quiere comunicar contigo, amigos de Libra y te va a flechar con las flechas de Cupido. O va a querer flecharte con las flechas de Cupido. Y aquí continuamos con las de espadas. Nuevos principios, con mucha victoria, con mucha verdad. Pues ahí le rompiste el hocico al mentiroso y vas hacia tu victoria. Así es de que nuevos principios, con mucha victoria, con mucha verdad y con mucha... Mucho cuidado, que vengan con que a Panchita la bolsearon porque les va y muy mal, amigos de Libra. Vean qué chuladas. Aquí has desenmascarado al enmascarado de planta, no sé qué. Aquí has desenmascarado a ese mentiroso, al farsante. Así es de que ya ves con más claridad la justicia y la verdad siempre va a ganar, amigos de Libra. Y aquí continuamos con la reina de bastos. Vean nomás, estás completamente protegida por tus ángeles, protegido por tus ángeles, Libra. Vean nomás, ni dejan que te toque nada. Así es de que ten en cuenta, Libra, que estás firmemente y el 100% protegido de tus ángeles. Así es de que y ves con claridad porque has desenmascarado al farsante. Vean nomás, le has quitado la máscara y ya se ve con más claridad. Y vas a tener victoria. El sol, el sol, amigos de Libra. La carta más bella del tarot. Lo que desees se te va a conceder. Eres como el rey Midas, el Midas. Todo lo que tocas se hace oro. Así es de que definitivamente que estás en tu elemento. Muchas bendiciones, milagros y bendiciones, amigos de Libra. Y mucha, mucha felicidad con el sol. Y aquí con la rueda de la fortuna, definitivamente que has terminado una fase muy importante de tu vida. Y vas a tener nuevos principios con mucha abundancia y mucha felicidad con la rueda de la fortuna y el sol en el mismo lugar. Así es de que definitivamente que el universo y nuestro Padre Santo Libra está en tu esquina. Y aquí el cuatro de bastos. Alguien te va a ofrecer una relación más profunda. Tu relación se va a profundizar. Algunos de ustedes hasta les van a ofrecer matrimonio. Así es de que tu relación se va a profundizar. Están aquí amigos de Libra y algunos de ustedes se van a casar con una persona que ama al prójimo, ama a los angelitos. Tiene un corazón de oro. Así es de que una persona que de verdad se merece nuestro respeto. Es una persona, es un ángel en la tierra que le gusta ayudar a la madre naturaleza. Respeta a la madre naturaleza. Respeta al prójimo. Respeta a su alrededor. Y tiene un corazón de oro. Así es de que te van a ganar el corazón y vas a, vas a a lo mejor hasta casarse. Sí, ¿verdad? Y aquí continuamos con el cinco de oros. Alguien no sé si es dos cincos. Alguien no se siente adecuado. Alguien, alguien, mucha, mucha, mucha discusión. Muchas, muchas, se sienten inadecuados. Se sienten que los dejaste afuera en el frío. Así es de que una persona no se siente adecuada. A una persona nomás le gusta discutir y pelear. Así es de que esas energías son muy negativas. Y ya no eres parte de eso porque los has desenmascarado. Y ya se sienten que los dejaste afuera en el frío porque ya los ves como lo que son una bola de mentirosos. Muy bien, ahora vamos a dar clarificación con estas bellas cartas de los ángeles, amigos del libro. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos se quieren clarificar en este 3 de octubre. Increíble. Pronto voy a decir, ah, ya quiero que sea la primavera. Ya estoy enfadada de lo frío. Y ahorita estoy contenta porque está haciendo frío. O está haciendo un poquito más frío. Muy bien, y vamos a recibir dos mensajitos por estación, amigos del libro, para dar un poquito más de clarificación a esta tirada de los ángeles. Muy bien, aquí empezamos, amigos de Libra, con el rey de oros. Una energía muy positiva, muy abundante, muy inteligente, con mucha compasión, mucho carisma. Es tiempo de, todas tus ideas te van a traer éxito, amigos del libro. Y tus monedas, vas a tener mucha abundancia en tus monedas y en tu prosperidad. Así es de que todo lo que tocas se va a convertir en oro, amigos del libro, definitivamente. Y aquí continuamos con el érmito. Estás viendo con claridad, estás caminando hacia tu felicidad, hacia el sol. Así es de que sabes lo que quieres, sabes lo que vales y sabes lo que mereces. Y ya ves con más claridad porque has desenmascarado acá al farsante, al mentiroso. Y aquí alguien tenía mucho orgullo, bueno, tenía mucho, mucho orgullo. Te sentías atrapado de responsabilidades y situaciones que no eran tuyas. Así es de que, y ahora ya vas hacia, te has liberado y vas hacia tu felicidad. Y aquí con el 6 de, el 6 de, de copas, alguien del pasado se quiere venir a recordar de lo, de lo bonito que lo pasaron, de la niñez. Así es de que te vas a comunicar con alguien del pasado que a lo mejor te tenía atado, que te tenía como, que estabas como amarrado en esa energía. Y ya no, ya no vas a dejar esa energía que te, te has liberado de esa energía. Así es de que no vas a, no vas a dejar, les vas a dejar que se comuniquen. Hay que ser respetuosos, Libra, pero no tienes la necesidad de aceptarlos como una pareja. Y aquí has tomado tu decisión con el carro. Has tomado tu decisión, estás recibiendo promociones, estás recibiendo honores en tu trabajo, estás recibiendo mucho éxito y porque te has, te has, has hecho tus prioridades lo que son y, 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 tienes mucha determinación. Así es de que estás recibiendo mucho éxito porque te la has partido, porque has hecho, tienes honra a tu nombre y a tu trabajo. Así es de que tienes muchas, vas a recibir honores y promociones. Y aquí con el cuatro de bastos, se te salió el cuatro de bastos dos veces, que significa que alguien te va a querer ofrecer una relación más profunda, alguien te va a estimular mentalmente, emocionalmente, en todos los elementos. Así es de que va a venir alguien que te va, va, su relación Libra va a profundizarse hacia, hacia algo más maravilloso y algunos de ustedes a lo mejor hasta se van a casar. Denme saber en los comentarios. Aquí el dos de copas definitivamente en una unión divinamente guiada hacia ti, Libra, una unión espiritual, emocional, tradicional, divinamente guiada hacia ti, que te va a traer balance, que te va, que va a dar y recibir mutuamente, que te va a estimular en todos los elementos, amigos de Libra. Muy bien, qué bonito es lo bonito. Y aquí el mago y la alta sacerdota. Así es de que definitivamente le has estado manifestando algo al universo, a nuestro Padre Santo y se te va a conceder. porque has pelechado, porque has crecido espiritualmente, porque sabes lo que vales, porque sabes lo que te mereces y no vas a aceptar nada menos de lo que está, de la persona que está vibrando igual de alto que tú. Muy bien, aquí vamos a continuar con las chiquitas pero picosas. Vamos a ver qué es lo que nuestros ángelitos te quieren dar a saber en esta tirada de los ángeles. Muy bien, aquí tu mensaje, amigos de Libra, tu mensaje de estas bellas cartas es eternidad, eternidad. Aquí hay que mover nuestra inteligencia, nuestra verdad hacia un mundo no de externo, sino a tu mundo interno. Así es de que métete en tu corazón, respira profundamente y siente la sanación que está fluyendo adentro de ti, amigos de Libra. Así es de que la eternidad existe en ti, siempre brillando como un diamante. Tú eres esencial, eres una estrella brillante que siempre se está transformando para dar más y más grande esa luz. Así es de que eres una luz, Libra, en este mundo que se va evolucionando a una luz más grande y más grande para siempre se va a seguir engrandeciendo. Así es de que eres una luz para todos nosotros, Libra. Quierete, respétate y ten en cuenta eso. Ten muy en cuenta eso, que no se te olvide. Muy bien, y vamos a recibir otro mensajito de los ángeles, amigos de Libra, para ver qué es lo que nuestros ángeles te quieren dar a saber en esta bella tirada de ellos. Aquí tu mensaje, amigos de Libra, es... La capacidad de enfocarme en la energía de amor me da las palabras que necesito cuando necesito que hablar. La compasión que necesito cuando es tiempo de perdonar y el poder que necesito cuando estoy perdido. Así es de que tienes la capacidad de hablar cuando tienes las palabras de amor para ofrecer. La compasión para perdonar y el poder para cuando estamos perdidos, amigos de Libra. Qué bonito es lo bonito. Muy bien, vamos a recibir unos mensajitos, unas clarificaciones con estas cartitas chiquitas. No son picosas, pero están diferentes y por eso me gustan, porque no son como las demás. Vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles te quieren dar a saber con estas cartas, amigos de Libra. Vamos a ver, vamos a recibir seis cartitas para dar un poquito más de clarificación a esta tirada de los ángeles. Aquí, una niña rica, una niña rica te va a traer mucho amor. Una niña rica te va a ofrecer mucho, te va a traer mucho amor aquí, amigos de Libra. Va a tener éxito en el amor. Y aquí, sus pensamientos, sus pensamientos. Así es de que estás pensando mucho en una junta, a lo mejor vas a conocer a alguien y estás pensativo en qué es lo que vas a decir o cómo te va a ir en esta reunión, en esta junta. Así es de que alguien está muy pensativo, pensando, preocupado en qué es lo que va a decir o qué es lo que va a suceder en una reunión o en una junta. Y aquí continuamos con mucha suerte, amigos de Libra. Mucha suerte y una mujer muy importante, una energía femenina muy fuerte, muy poderosa, muy importante en tu vida que te trae mucha buena suerte. Esta es una tirada general. Así es de que tomen lo que les resuene, amigos de Libra, y suéltelo de más. Y aquí, para finalizar esta bella tirada de los ángelitos, amigos de Libra, vamos a ver qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en estos momentos. ¿Qué es lo que tu persona que tienes en tu mente te quiere dar a saber? Y aquí tu persona en mente, Libra, te quiere decir que ser vulnerable me asusta. El ser vulnerable les causa miedo. Así es de que tu persona en mente no les gusta tener esos sentimientos. Así es de que, que vamos a ser. Muchísimas gracias, Libra. Esta es tu tirada de los ángeles. Pachuren el dedito para arriba, compartan, suscríbanse, comentenme sus bendiciones. Salud y amor para todos ustedes.